No sé qué hacer, rompa no olvidarte Para sacarte de mi corazón No sé qué hacer, rompa no olvidarte Para sacarte de mi corazón Porque tus recuerdos me atormentan Me siguen siempre donde yo voy Porque tus recuerdos me atormentan Me siguen siempre donde yo voy Si estoy durmiendo, sueño contigo Si ese día pienso en ti Si estoy durmiendo, sueño contigo Si ese día pienso en ti No me comprendo, ni yo me entiendo Porque tiene que ser así No me comprendo, ni yo me entiendo Porque tiene que ser así Herminio y Julio César Cruz No sé qué hacer, rompa no olvidarte Para sacarte de mi corazón No sé qué hacer, rompa no olvidarte Para sacarte de mi corazón Porque tus recuerdos me atormentan Me siguen siempre donde yo voy Porque tus recuerdos me atormentan Me siguen siempre donde yo voy Si estoy durmiendo, sueño contigo Si ese día pienso en ti Si estoy durmiendo, sueño contigo Si ese día pienso en ti No me comprendo, ni yo me entiendo Porque tiene que ser así No me comprendo, ni yo me entiendo Porque tiene que ser así No me comprendo, ni yo me entiendo Porque tiene que ser así No me comprendo, ni yo me entiendo Porque tiene que ser así No me comprendo, ni yo me entiendo Porque tiene que ser así No me comprendo, ni yo me entiendo Porque tiene que ser así ¡Gracias!